El virus ha infectado al 90% de la población de mitólogos. Podríamos decir que tenemos 70.000 enemigos. También sabemos que una organización llamada Neo Ambrella se responsabiliza del ataque. ¿Neo Ambrella? Sé lo que piensas. Sí. Es igual que en Raccoon City otra vez. Eso es todo lo que sé. Ahora te toca ayudarme. Necesito saber lo que hay en esa catedral. Los jefazos quieren formación. ¿Jefazos? En concreto, Derek C. Simmons, consejero de Seguridad Nacional. ¡Agarraos! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Hijo de...! ¡Suéltame! ¡Mierda! ¡Atrás! ¡Vamos a volcar! ¡Agrate! ¡No! ¡Suspectrausa! ¡Algo! ¡No! ¡Agrá! ¡Ah! 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 Escaparon de la infección. Para acabar así. No hay tiempo para esto. Hay que ir a la catedral. Leon, Helena, ¿estáis bien? Sí. Por alguna razón, estamos vivos. Vamos a bajar por el cementerio para llegar a la catedral. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hola? Sé que hay alguien ahí dentro. ¡Abridnos! ¡Estás loca! ¡Esas cosas nos matarán! Solo estamos nosotros. Date prisa y déjanos entrar. ¡Qué mierda! ¡Puedo oírlo! ¡Ah, legal! ¿Y dónde sabemos ellos? ¡Ah! 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 ¡Una ayuda! Las cabocas. ¿Es una broma? Prepárate. Tenemos compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga! ¡Moved el culo adentro! ¡Una ayuda! Puedo mucho al confiar en mí. Espero que tu información valga la pena. ¡Vamos! ¡Entrate prisa! 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 ¡Vamos! ¡Recipido! ¡Vamos! ¡Vámonos! Sois lo siento. No venimos a rescataros. Hay una puerta secreta al subsuelo junto al altar. Pero hay que conseguir abrirla. ¿Me cuentas lo que hay abajo? Es mejor que te lo enseñe. ¿Estás bien? Marco, mi hijo, está en la BSA. Ya veréis, seguro que aparece enseguida como un ejército. Bajo esta estatua hay unas escaleras. La última vez estaba abierto. Mierda, ¿qué vamos a hacer? Pichemos un vistazo. Recibir. Detrás de mí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Nada. Se nos tiene que estar escapando algo. Las dos santas maternales revelarán el camino. No. ¿Estás bien? No. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Oh, mierda! ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Estás bien? Por fin estamos avanzando Estos jueguecitos me tienen a comer ¡En marcha! De acuerdo Los interruptores de esas estatuas los apagan Esto empieza a ser bastante No tenemos tiempo para esta mierda ¿Crees que esto va a detener? ¡Tan solo sigue! No querría perderte toda la diversidad Está bien Puededuggfeo 2 2 2 3 2 ¡Saluda! 2 2 2 ¡Venga, vamos! 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 ¿Has oído eso? ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. ¿Lista? Sí. De acuerdo. Ojalá pudiera creer que la fortuna está de nuestro lado. Pero cree que estamos... Creo que este panel y los números de las puertas se relacionan. Lo tengo. Bien, por estar aquí. 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 Necesito ayuda. Necesito ayuda. ¡Gracias por ver el video! ¡Venga, Elena! ¡Hay que activar esta cosa! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Por qué no me lo piensas todo? ¿Por qué no me lo piensas? ¿Por qué no me lo piensas? Elena, no. ¡Débora! 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 ¡Liv! ¡Débora! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Débora! ¡No! ¡No! No. No puede estar pasando. ¡No! ¡Hada! ¡Hada! Parece que habéis visto un fantasma. Ada, ¿qué demonios está pasando? Es complicado Y no es el momento ni el lugar Estas pasarelas no aguantarán Hay que llegar a los niveles inferiores Lo siento mucho, Débora Todo esto es culpa mía Elena, aléjate de ella ¡Alto! ¡No disparéis, por favor! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Débora! ¿Dónde estás? Vale. Ten. ¿Un anillo? No te confundas. Más adelante lo entenderás. No te confundas. Eh. Pues claro. Cuidado las dos. Es muy fuerte. Más vale que te cuides. ¡Débora! ¡Débora! Si tienes compasión, deberías acabar con su sufrimiento. ¡Esto es una pesadilla! ¡No puede ser real! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Hada! ¡Helena! ¡Ayúdame! Cuanto más cambian las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Todos a bordo! Esperemos que este sea el viaje de salida sin duda. ¿No contaría con él? ¡Para, Débora! ¡Tú no eres así! ¡Débora! Intanto matar, tenemos que usar. ¡No... ¡No! ¡No! ¡Para, Débora! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Débora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Débora! 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 ¡Helena! No lloraré más. Hasta que logre vengar tu muerte. Por favor. Perdóname. Pagará por lo que ha hecho. Mírame. Todo va a salir bien. Mírame. Todo va a salir bien. No dejes de mirarme. Ayúdame. Voy a sacarte de aquí, Débora. ¡Débora, mírame! ¡Saldremos de esta! ¡No! ¡No os la llevaré! ¡No! ¡No os acerquéis! ¡Débora! 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 ¡Por favor! ¡Hare lo que sea! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No le hagáis daño! ¡Débora! ¡No! Estaba desesperada. Así que lo ayudé. Ayudé a Simmons a sortear la seguridad del presidente. Sí, eso es muy propio de Simmons. ¿Por qué iba a hacer algo así? Una larga historia. Nos enfrentamos a la gente que controla el país de verdad. Es un juego peligroso. Y si no jugamos bien nuestras cartas. Leon, ¿dónde estáis? ¿Está Simmons ahí? Sí. Hannigan, ten cuidado. Creo que él es el culpable de todo. ¿Alguien me llame? ¡Simmons! No! 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 No, no, no! No! No, no! No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.